Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles día 20 de septiembre de 2023. Bueno, yo no sé exactamente qué es lo que va a pasar con la investidura de Sánchez, sí que sé lo que va a pasar con la investidura de Alberto Núñez Frejó, lo sabe toda España, que es que no va a prosperar, y después se pondrá en marcha la de Sánchez. Entonces, yo certezas no tengo ninguno, y sobre todo después de haberme columpiado, como el resto de los que nos creímos las encuestas antes de las elecciones del 23 de julio. Pero, desde luego, si hay investidura de Sánchez, que es lo más probable, lo altamente probable, lo casi seguro, aunque no se puede afirmar con rotundidad, pues no será porque los independentistas no han dicho con toda claridad antes de apoyar esa investidura qué es lo que piden a cambio. Podríamos decir lo que nos dé la gana, pero desde luego no podremos decir nunca que ellos lo ocultaron, o que fingieron, o que no dijeron con sujeto, verbo y predicado, que es todo lo que pedían. Oriol Junqueras ayer nos sorprendió, por lo menos a mí, hasta cierto punto, diciendo o dando a conocer algo en lo que hoy ha insistido. Ayer lo dijo en Madrid, lo dijo en la Puerta de los Leones, el Congreso de los Diputados, antes de que se inaugurara esto de los congresos con karaoke, con pinganillo, con traductor simultáneo, y hoy lo ha vuelto a decir en la sede de su propio partido en la Ciudad Condal, y es, yo no sé por qué piden ustedes tanto, ha venido a decir, hablando de la amnistía, la amnistía como moneda de cambio, si esto ya es una cosa antigua, o sea, lo de la amnistía ya nos lo hemos cobrado, lo de la amnistía ya está claro, no se pregunten ustedes si el gobierno va a ceder la amnistía o no la va a dejar ceder, si hay un acuerdo o deje de haber un acuerdo, el acuerdo ya se firmó, y se firmó antes de que se constituyera la mesa del Congreso, eso el gobierno ya se comprometió a darla, y por lo tanto, eso es un asunto cerrado. Es evidente que la amnistía se incluye en esas vías legales necesarias que el Partido Socialista ya se ha comprometido a hacer a cambio de la Constitución de la mesa del Congreso. Por lo tanto, nosotros ponemos por descontado este compromiso con la amnistía. O sea, que para él no es importante. Esto era importante antes de alcanzar ese compromiso, pero como ya ha alcanzado el compromiso, pues la amnistía, a partir de ahora, según la mentalidad del señor Junqueras, deja de tener mucho sentido. ¿Qué es lo que a partir de ahora va a plantear el señor Junqueras para apoyar la investidura de la amnistía fue para llegar a un acuerdo en la Constitución de la mesa del Congreso, según una versión de Junqueras? Por lo tanto, ahora hay que negociar otro acuerdo distinto, que tenga otra finalidad distinta, y en este caso, la finalidad sería la investidura de Pedro Sánchez. ¿Qué va a pedir el señor Junqueras para investir a Sánchez? Lo repito una vez más. No lo puede decir más claro. Nosotros ni podemos ni queremos renunciar en ningún caso al ejercicio del derecho de autodeterminación y queremos continuar defendiéndolo en la mesa de negociación política. Y por tanto, como es bien sabido, pero siempre es bueno recordarlo, nuestras prioridades para estudiar una posible investidura del gobierno español pasan por poder continuar defendiendo el derecho de autodeterminación en la mesa de negociación política. Es verdad que habrá quien diga, hombre, si analizamos de una manera escrupulosa lo que ha dicho el señor Junqueras, él no habla de ejercer el derecho de autodeterminación, él habla de defender el ejercicio del derecho de autodeterminación. Y es un matiz que a lo mejor no es un matiz maladí, no es poco importante, pero lo que está muy claro es que lo que quiere el señor Junqueras, también lo que quiere Junts, es que durante la legislatura, una vez investido el presidente del gobierno, el horizonte del ejercicio del derecho de autodeterminación avance. Y ya sabemos que es lo que pasa cuando los independentistas se marcan un objetivo y tienen como rehén al presidente del gobierno que los objetivos que se marcan terminan cosechándolos. Esto yo creo que no hace falta tampoco someterlo a un escrutinio especialmente complicado. Podemos hablar de los indultos o de la reforma de la sedición o de la reforma de la malversación o de la amnistía, que ya se dan por cobrada. Por lo tanto, si todo eso se lo han marcado y lo han ido consiguiendo, ¿por qué no van a conseguir su siguiente objetivo? Que, insisto, es claro y diáfano porque el señor Junqueras lo cuenta con todos pelos y señales, no oculta absolutamente nada. Esto por lo que respecta a Esquerra Republicana de Cataluña. Pero es que hoy no solo hemos sabido cuál es la contrapartida o los términos negociadores a los que acude Esquerra a la investidura de Sánchez. También hemos sabido algo más de Junts pre-Cataluña. Tal vez ustedes hayan leído alguna información, yo he leído varias, dos o tres, diciendo que en este momento lo que teme el gobierno, lo que teme Sánchez, donde podría peligrar eventualmente la investidura como presidente del gobierno de Pedro Sánchez es en esa especie de subasta en la que han entrado Esquerra Republicana y Junts. Claro, los dos quieren ser, ante sus respectivos electorados, los artífices de la mayor humillación del gobierno del Estado. A ver, ¿quién le inclina más? ¿Quién le obliga más a doblar la rodilla? Por lo tanto, Esquerra está en su línea y hoy Junts ha abierto un nuevo frente. Ya no solo el de el derecho a determinación y la amnistía, que ya sabemos, porque lo dijo el señor Puigdemont con toda claridad, que lo comparten desde el principio hasta el final. No, hoy han abierto un nuevo frente económico. Y además de todo eso, señor Sánchez, usted tiene que pagarnos la deuda histórica de Cataluña. Juntz cifra en más de 450.000 millones de euros. ¿No? ¿450.000? No, ya me estoy liando con las cifras, pero una barbaridad. Leticia Barquín. Junts cifra en más de 450.000 millones de euros la deuda histórica del Estado y reclama la condonación de la cuantía que la región adeuda por los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica para reducirla parcialmente. Así consta en las conclusiones que ha presentado el partido de Carles Puigdemont en una comisión del Parlamento catalán donde Junts ha calculado la cifra, teniendo en cuenta 50.900 millones en déficit de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones en los últimos 30 años de infrafinanciación. También exigen el traspaso de las competencias para que sea el Gobierno catalán quien recaude todos los impuestos de la comunidad, ya que consideran que así tienen la llave de la caja. Por otra parte, Junts plantea que Cataluña disponga de una agencia de seguridad social propia que pueda gestionar el sistema de pensiones en la región. Además, proponen que el Estado ceda el 19% de los fondos europeos Next Generation en efectos retroactivos. Bueno, habrán visto que no me equivocaba yo en la cifra. 450.000 millones de euros es lo que quieren que les pague el Gobierno de España, es decir, todos los españoles, todos los contribuyentes españoles, usted y yo, entre otros, a el Gobierno catalán, a la Comunidad Autónoma de los Unidos de Esquilio de Cataluña. Cuando estaba diciendo en voz alta la cifra me ha parecido tanta barbaridad que digo, me estaría equivocando. Pero no, no me estaría equivocando, es que es esa barbaridad. Bueno, sobre esta segunda cuestión, sobre esta reivindicación de carácter económico, hoy no me consta ninguna reacción de ningún líder, ni del PSOE, ni ningún miembro del Gobierno. Pero sobre lo que ha dicho Junqueras, sí, sí que ha habido reacciones. Porque claro, insisto, Junqueras dice que está todo hablado, que está todo negociado. Y la cuestión es saber si está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Entonces, yo llego a la conclusión escuchando varias opiniones, que ahora voy a dejar que ustedes escuchen también, que efectivamente se podría llegar a un pequeño matiz. A lo mejor, el acuerdo final no está cerrado, pero el principio de acuerdo está más que cerrado. Interpreten ustedes, por ejemplo, a Miquel Iceta. Si no lo ponía el texto, yo me he de remitir a los textos. Y es verdad que en muchas conversaciones, y no es de ahora, estamos hablando de intentar poner fin a la judicialización de un conflicto que tiene raíces políticas. Pero en ese papel dice lo que dice y no dice lo que no dice. Ya, por lo tanto, el papel no dice yo me comprometo a facilitarte la ley de amnistía. Pero, como bien dice el señor Iceta, pues ya han hablado del fondo de la cuestión. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Cuando dos negocian, pues evidentemente negocian unos términos y luego el papel que hace en público, pues trata, digamos, de ocultar, en parte, lo que se ha podido decir de una manera directamente oral en una conversación bilateral o trilateral o no tengo ni idea de quién estaba en esa mesa. Pero que desde luego se habló también. Es más, Illa, Salvador Illa, que es primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, ha vuelto a decir algo que tiene mucho que ver con lo que dice Iceta. Hombre, acuerdo, 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 no hay. Si hubiera acuerdo, ya lo sabrían. Nosotros confemos un acuerdo. Nosotros, cuando hacemos un acuerdo, lo explicamos y ya saben todos que soy discreto. Cuando hacemos un acuerdo, lo explicamos y con eso está todo respondido. Bueno, pues está todo respondido. ¿Qué significa? Pues miren ustedes, estamos hablando, el papel al que hacía referencia Iceta todavía no está redactado, cuando esté redactado lo conocerán, naturalmente. Si lo redactan será para darlo a conocer en la opinión pública. Pero mientras tanto, yo soy discreto, estamos hablando. El estamos hablando, el estamos negociando, es la constante en la que hoy han coincidido las reacciones, las declaraciones de todos los que han hablado. Ha sido, por ejemplo, bastante clara María Jesús Montero. Nosotros en este momento, conversaciones discretas que nos permitan un acuerdo en el marco de la Constitución con el instrumento del diálogo que nunca se tenía que haber perdido ni por parte de unos ni por parte de otros. Por tanto, diálogo en el marco constitucional lo saben todos los ciudadanos y es lo que el Partido Socialista va a promover. Bueno, la verdad que lo saben todos los ciudadanos es matizable porque hasta ahora el argumentario de todos los dirigentes del PSOE y también de todos los miembros del gobierno que hablan en voz alta es, oiga, ahora no toca hablar de esto porque es el turno de feijo. Cuando fracase la inmensura de feijo ya hablaremos nosotros con los independentistas, lo cual no es del todo verdad porque ya reconocen todos que hablar están hablando, como por otra parte ya sabemos que está ocurriendo. La cosa es que ellos no lo quieran reconocer abiertamente, aunque luego caen en este tipo de contradicciones. Están hablando, están negociando, llevan muy encarrilado la negociación y lo único cierto al parecer es que todavía no se ha redactado el papel final. Entonces, mientras no se redacte ese papel final, pues ellos no podrán decir que han llegado a un acuerdo final. Pero bueno, que está todo el bacalao vendido eso parece bastante, bastante, bastante claro. Y además en esto coinciden tanto los interlocutores de la parte socialista del gobierno como de la parte que antes llamábamos Podemita del gobierno. Ahora ya no le podemos llamar Podemita porque entre Podemos y Sumar hay un cisma de Horda Gola Grande. Por tanto, ahora hay que hablar del sector yolandista, yolandista, de Yolanda Díaz. Hoy Yolanda Díaz, la vicepresidenta, ha hablado, le han preguntado. Lo mismo, están ustedes hablando, están ustedes negociando y la respuesta, insisto, tampoco puede ser más clara. ¿Hay acuerdo ahora mismo? No. Lo que es evidente también les digo que estoy convencida que vamos a tener en nuestro país el único gobierno de coalición posible, que es un gobierno de coalición progresista liderado por Pedro Sánchez, el Partido Socialista y Sumar. Pero esto es que volvemos a sacar el mismo esquema. No hay acuerdo, no hay papel, no hemos firmado un documento, pero estamos convencidos de que va a haber gobierno porque en el transcurso de estas negociaciones que se están produciendo las cosas van bien. Creo que esto es lo que tendríamos que colegir siguiendo las declaraciones de las personas que tienen buena información y que además están siendo actores de esa, digamos, negociación. Hasta el punto, fíjense que hoy, depende de cómo amanece el día, si ustedes cogen la prensa, cosa que es un ejercicio que yo recomiendo a diario, pues encontrarán un poco más de optimismo, un poco más de escepticismo en las filas del PSOE y algunas veces que dicen, bueno, a lo mejor esto todavía se podría complicar, otros días están exultantes, y dicen esto está prácticamente hecho. Bueno, pues hoy, hoy, día 20, miércoles, es uno de esos días de optimismo desmesurado. Es decir, todas las fuentes del gobierno y todas las fuentes del PSOE que han hablado con los periodistas que cubren esta información, pidiendo naturalmente sigilo y, en fin, el anonimato de la fuente, pues dicen que sí, que está todo prácticamente hecho. Es decir, el gobierno prácticamente da por cerrado del acuerdo y está seguro al noventa y tantos por ciento de que va a haber gobierno. Rubén Fernández. Sí, de la cautela a la euforia en el PSOE ya reconocen que tienen la intuición de que habrá investidura de Sánchez y especulan que, tras el fallido intento de Feijó, el rey hará un encargo rápido, dicen al líder socialista. En Ferraz admiten que solo necesitan tiempo para que sus socios separatistas convenzan a sus bases. En el calendario, una fecha que desean que pase rápido, el sexto aniversario del 1 de octubre, el referéndum ilegal. Tras ese día, en la dirección del PSOE, asumen que los separatistas podrán virar su estrategia y dar su apoyo. El optimismo en el gobierno en funciones es tan grande que desde este pasado verano ya están trabajando en los presupuestos de 2024. La orden la dio Pedro Sánchez. La primera prueba de fuego sería el techo de gasto. Lo que parece es que la negociación, además de la investidura, incluiría las cuentas para que el gobierno tenga margen de aban y obra para elaborar la ley de amnistía durante el próximo año. Ahora queda por ver la oposición interna a la medida de amnistía. Esta tarde, una prueba de fuego. La presentación del libro de Alfonso Guerra y a la que existirá el presidente castellano manchego Emiliano García Page. Aunque ayer Sánchez desde Nueva York en una conversación informal con periodistas desechó las críticas de los socialistas históricos porque dicen ya no hacen mella ni en los militantes socialistas ni en los votantes progresistas. Eso tengo que dar de toda la razón a Pedro Sánchez. Lo único en lo que hoy le puedo dar la razón a Pedro Sánchez es que esas críticas internas de los antiguos dirigentes del PSOE no van a mover ni un ápice la apuesta del gobierno actual y de los socios del gobierno actual. De hecho, fíjense, hoy sigue todavía en Nueva York Pedro Sánchez y ha tenido una reunión en la Cámara de Comercio en Nueva York con los representantes de la Cámara de Comercio Hispana de Nueva York y ahí él ha reconocido que tiene muchas ganas ya de ser investido. Ha dado por hecho que va a ser investido. Yo desde luego tengo muchas ganas de empezar ya esta legislatura de que eche a andar de que formemos gobierno y de que consolidemos los avances que sin duda alguna van a hacer a nuestro país un país mejor. O sea, que es que no admite ni siquiera la duda metódica aunque sea por precaución ni siquiera por precaución. Es verdad que en el discurso que ha tenido ante los representantes de la Cámara de Comercio él no ha querido hablar ni de amnistía ni de derecho a autodeterminación ni de deuda histórica con Cataluña ni nada parecido nada problemático. Él ha dicho será muy bueno para España que yo siga siendo presidente del gobierno porque bajo mi mandato España se ha convertido en un motor económico de Europa. Es el país que genera más confianza de todo el continente. Las cosas van muy bien. Lideramos el crecimiento económico entre las grandes economías de la Unión. La tasa de inflación es de las más bajas de la Unión Europea la más baja de la zona euro. De cara al futuro inmediato los organismos de estudios y también instituciones muy solventes refuerzan esta manera unánime de ver las potencialidades y la situación económica de España. No, esto cada vez que habla nadie de Calviño lo pone también negro sobre blanco y lo resalta lo destaca porque considera que es la mejor manera que tiene de revalorizar su gestión. La de Nadia Calviño como dice presidente del gobierno y la de Pedro Sánchez en definitiva como presidente del gobierno. Lo curioso fíjense es que cuando los datos económicos esto no hace falta que se lo recuerde porque todos lo tenemos en la memoria no son del todo buenos el recurso de los dirigentes de turno es hombre tener ustedes en cuenta que estamos en un contexto internacional adverso pues ha habido una epidemia ha habido un volcán ha habido una guerra las cosas no son fáciles y por lo tanto pues mire usted la culpa no es nuestra cuando las cosas van mal cuando las cosas van bien que Sánchez entiende que las cosas van bien lo acabamos de escuchar van muy bien fíjense ustedes la valoración que hace entonces es a pesar del contexto internacional van bien porque nosotros somos muy buenos y no crean que me lo estoy inventando lo ha dicho con todo desparpajo escúchenlo bueno yo creo que estos logros en todo caso y es a donde quería llegar no se deben a golpes de fortuna ni mucho menos a una coyuntura internacional favorable no la hemos tenido primero con la pandemia ahora con la guerra son creo que el resultado de una apuesta ambiciosa que ha hecho el conjunto de la sociedad española y con esa sociedad española su gobierno su gobierno que yo presido naturalmente es decir gracias a mí y gracias a mi gobierno tenemos esta situación a pesar de la guerra a pesar de los volcanes a pesar de la pandemia a pesar de todos los pesares esto es lo que Sánchez quiere vender en este caso en Nueva York y naturalmente lo que quiere vender también de cara a nuestro país ya verán ustedes esto es mejor ya sé que yo no estoy muy en racha últimamente cada vez que hago un pronóstico pero me atrevo a hacer este ya verán ustedes como cuando se produzca la investidura de Sánchez va a haber muchísimo de esto y poquito de amnistía y poquito de autodeterminación lo justito para contentar a los independentistas la parte mollar del discurso de investidura de Sánchez estará aquí lo bien que lo hemos hecho lo bien que va el empleo lo bien que va el crecimiento económico lo bien que va la confianza de nuestro país en Europa etcétera etcétera ya lo verán bueno esto por lo que respecta a la investidura que es uno de los asuntos que nos están acompañando durante los últimos días y que todavía la semana que viene va a dar mucho que hablar porque martes ya saben que empieza la investidura de Alberto Núñez Fijo pero luego también hoy tenemos que hacernos eco del eco de la resaca que ha dejado la sesión de ayer en el Congreso de los Diputados ya saben ustedes que ayer se pudo utilizar por primera vez el catalán el vasco y el euskera y demás cooficiales en el pleno del Congreso de los Diputados había dicho uno de los ponentes del Partido Popular en esa reforma del reglamento del Congreso que finalmente ayer se aprobó Borja Semper que él no iba a hablar en euskera ni en ninguna lengua cooficial porque eso es que de hacer el canero y sin embargo luego nos sorprendió a todos porque en algún momento durante algunos pasajes de su intervención ha hablado en euskera y eso ha planteado una tormenta de en fin críticas internas no pequeña yo le reto a que le dan ustedes un periódico en el que no haya algún titular o algunas veces más de un titular diciendo tormenta interna en el Partido Popular nadie entiende lo de Borja un debate que teníamos ganado lo hemos terminado perdiendo hay como un cabreo muy significativo hoy ha salido en su defensa el número 2 del partido Elías Bendodo el señor Semper con buen criterio lo que planteó ayer es que en el Congreso de los Diputados ya se puede hablar en esas lenguas en momentos puntuales traduciéndolo por cortesía después para el resto de la Cámara es lo que hizo ayer es decir nada nuevo por tanto no hay más interpretación que esa ya bueno luego hablamos de esa excusa que es la que dio ayer en caliente en Borja Semper hoy ha estado en onda cero y allí ha vuelto a repetir que efectivamente era uno de los objetivos pero que tenía más objetivos que el hecho de que él se desdijera a sí mismo y después de haber dicho que sería hacer el canelo hizo el canelo pero lo hizo porque quería demostrar una serie de cosas lo ha explicado de esta manera el Congreso de los Diputados es un lugar muy bronco y yo lo que intenté hacer ayer es además de señalar todo esto también evidenciar dos cosas primero que por mucho que quieran e insistan los nacionalistas y los independentistas las lenguas cooficiales no son patrimonio de ellos son patrimonio de todos los españoles porque el euskera entre otras lenguas cooficiales es una lengua española yo creía que ayer era también un momento para evidenciarlo y en segundo lugar también intenté ayer demostrar que efectivamente en el Congreso ya se podía hacer esto ya bueno con respecto a lo primero señor Semper me hubiera encantado poder decirle esto a la cara porque tenía yo la intención de entrevistarle pero no ha podido hacer así que no se le pudo decir a la cara pero no porque yo no lo haya intentado ¿qué problema le veo yo a esta argumentación? señor Semper pues las declaraciones que usted hizo con carácter previo es decir si usted lo que quería era demostrar que el euskera por ejemplo que es el idioma que usted utilizó no es patrimonio de los independentistas no haberse comprometido la víspera a no utilizar el euskera durante el pleno sin embargo lo hizo y luego usted hizo otra cosa que a lo mejor no era su intención pero que le salió mal es decir usted pasará la historia le guste o no le guste lo pretendiera o no lo pretendiera este es un hecho y este hecho no se va a cambiar ya usted pasará la historia por haber sido el primer dirigente del partido popular traducido por los intérpretes del congreso de los diputados que usted no quería que le tradujeran porque quería usted traducirse a sí mismo cosa que se podía hacer en el congreso a lo mejor era su intención pero lo cierto es que en algún momento su intervención fue tapada por los intérpretes que le escucharon hablar en euskera y que inmediatamente se pusieron a traducirle por lo tanto contribuye usted a esa ceremonia de la confusión que no lo pretendía pues a lo mejor no lo pretendía pero al final tendrá usted que comerse ese marrón este precedente se lo apuntamos a su haber porque es tal cual por lo menos tal como yo lo veo y sin embargo es verdad que hoy en Onda Cero él ha tenido por lo menos el fin yo creo que el buen Tino la verdad para qué me voy a engañar es decir oiga que haya críticas en mi partido no me preocupan es decir a mí lo que me preocuparía es que mi partido fuera una secta que hay opiniones para todos los gustos pues bienvenidas sean cuando uno es portavoz de un grupo en una materia como esta de un grupo tan grande obviamente hay opiniones diversas hay que se te acercar diciendo que le ha parecido muy bien otros que le ha parecido menos bien y algunos que se te acercan diciendo que no lo han entendido o que no lo comparten no pasa nada nosotros no somos el partido socialista nosotros no expulsamos a la gente por pensar diferente y decirlo yo creo que tenemos que convivir con naturalidad sobre todo los partidos grandes tenemos que convivir con naturalidad cuando compañeros tuyos interpretan que un discurso o una posición se podía haber hecho de otra manera bueno a mí esto sí que me ha parecido razonable que lo diga otra cosa es que lo piense pero vamos si lo dice concedamosle el beneficio de la duda y una última referencia a esta resaca saben ustedes que quien más contento estaba con el hecho de que Semper se metiera en un jardín fue Vox Vox y el Partido Popular también están marcando distancias el uno con respecto al otro y hoy el secretario general de Vox Ignacio Garriga ha dicho que a ver si lo de Borja Semper es una llamada de atención al Partido Popular para que en el Senado se apruebe la iniciativa que propone el propio Vox y es que en el Senado no se pueda utilizar bajo ningún concepto ninguna de las lenguas cooficiales pues un llamamiento una vez más al Partido Popular para que recoja el guante de esa iniciativa que Vox ha registrado en el Senado y para que el gesto que ayer protagonizaron 33 diputados en el Congreso que era un gesto que seguro que compartieron y que hubieran protagonizado muchísimos españoles en lanzar ese traductor al escaño del señor Sánchez se convierta en la aprobación de la iniciativa en el Senado y por tanto haya una cámara en toda España donde el debate parlamentario se pueda realizar en la lengua común de todos los españoles Es miércoles 20 de septiembre de 2020 vamos a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día Esther Nieto bienvenida buenas tardes Buenas tardes Luis la futbolista Mapi León y Patrick Guijarro han abandonado la concentración de la selección española de fútbol en Oliva en Valencia argumentando que no están preparadas para volver al equipo Ninguna de las dos serán sancionadas finalmente tras llegar a un acuerdo con el Consejo Superior de Deportes y la Federación Bueno al final es una realidad que la situación para Patrick para mí es diferente al de resto de compañeras ya sabemos que no han sido las maneras ni las formas de volver Esto es un proceso estamos contentas porque bueno también es verdad que se están produciendo unos cambios hemos llegado a otro puerto Somos como se ha acontecido todo mentalmente no estar para poder estar Ambas pertenecían al grupo de las 15 futbolistas que renunciaron voluntariamente a la selección después de la Eurocopa para reivindicar cambios en la Real Federación Española de Fútbol Finalmente un total de 21 jugadoras de la selección permanecerán en la convocatoria del Combinado Nacional que viajará a Estocolmo para enfrentarse a Suecia este viernes en la Nation League y el Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas que aprobó el Gobierno ha recaudado 623 millones de euros en 2023 la inmensa mayoría en la Comunidad de Madrid según ha informado este miércoles el Ministerio de Hacienda y Función Pública esta cifra queda lejos de los 1.500 millones de euros que esperaba recaudar el Ejecutivo hoy mismo el Gobierno madrileño ha anunciado que presentará un nuevo recurso contra este tributo al considerar que este invade sus competencias Jesús Sánchez Madrid seguirá dando la batalla el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presenta nuevas acciones judiciales contra el impuesto temporal a las Grandes Fortunas aprobado por el Gobierno en este caso con un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional escuchamos al consejero de Presidencia Miguel Ángel García hemos presentado en este caso es la orden del Ministerio de Hacienda por la que se aprueba el modelo de liquidación y por tanto en coherencia con ese recurso que habíamos interpuesto ante el Tribunal Constitucional entendíamos y así lo hemos hecho que teníamos también que emprender esta acción judicial para proteger los derechos de todos los madrileños y es que el Ejecutivo madrileño considera que este tributo invade las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera y afecta sobre todo a los contribuyentes madrileños y andaluces recuerdo que es un impuesto que afecta fundamentalmente a los contribuyentes madrileños y andaluces y de hecho hoy hemos conocido que el 90% de la recaudación que se ha obtenido en el último año de contribuyentes de la Comunidad de Madrid El consejero ha destacado que el modelo fiscal de la Comunidad de Madrid ha demostrado sobradamente su eficacia y por ello quieren poner coto, freno a un impuesto que ataca directamente a las inversiones en la región La compraventa de viviendas encadena seis meses consecutivos a la baja Según los últimos datos publicados hoy por el INE el mercado inmobiliario registró en julio un 10,5% menos de ventas que en el mismo periodo del año anterior La subida de tipos y el consecuente encarecimiento de la financiación estarían entre las principales causas de esta caída Leticia Vaquero No veíamos un retroceso tan pronunciado desde el pasado mes de enero Según el Instituto Nacional de Estadística hasta 48.000 operaciones se han quedado por el camino respecto a julio del año pasado un 10,5% La disminución de la compraventa de viviendas se ha debido a la caída tanto de las operaciones sobre pisos de segunda mano como a las realizadas sobre viviendas nuevas En concreto la compraventa de viviendas usadas bajó un 11,2% en el séptimo mes del año y es un mayor retroceso desde enero hasta sumar 40.000 operaciones mientras que las transacciones realizadas sobre pisos nuevos han disminuido un 7,4% Todo se produce en un contexto de tipos de interés más elevados para contener la inflación que lo que hace es restringir el acceso al crédito donde más viviendas se han vendido en julio es en la Comunidad Valenciana seguida de Murcia y de Andalucía El Tribunal Constitucional ultima la sentencia para avalar la ley que aprobó el Gobierno y que prohíbe al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos de jueces estando en funciones Esta norma ha provocado un colapso en la justicia desde que entró en vigor hace dos años especialmente en el Tribunal Supremo Miguel Ángel Pérez Buenas tardes Buenas tardes Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Libertad Digital afirman que el Tribunal de Garantías previsiblemente dictará sentencias sobre la ley que impide realizar nombramientos al Consejo General del Poder Judicial estando en funciones en las próximas semanas De hecho no se descarta que las ponencias de la magistrada izquierdista María Luisa Balaguer y del magistrado conservador César Tolosa puedan ser estudiadas en un pleno en el mes de octubre Las mismas fuentes consultadas subrayan que la ponencia de Balaguer contempla desestimar el recurso de Vox y por tanto avalar la ley del gobierno de Sánchez Por el contrario la ponencia del magistrado conservador César Tolosa se decantaría por estimar el recurso presentado en su día por el Partido Popular contra la misma ley El bloque izquierdista del TC tiene mayoría de siete magistrados frente a cuatro conservadores Por tanto cuando las dos ponencias sean llevadas a pleno dicen se dictará sentencia con la ponencia de Balaguer que desestima el recurso y se rechazará la ponencia de Tolosa Es decir el constitucional avalará la ley de Sánchez que impide al CGPJ realizar nombramientos cuando su mandato ha sido prorrogado El ministro de Cultura y Deporte en Funciones Miquel Iceta ha defendido la proyección del documental No me llame ternera en el que el exdirigente de ETA Josu Ternera es entrevistado por el periodista Jordi Évole en el próximo Festival de Cine de San Sebastián Iceta ha respondido así a las críticas realizadas desde distintos sectores Una nueva dana provocará fuertes precipitaciones y tormentas en varios puntos del país Según la EMET será importante en Baleares donde las lluvias podrán acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en las islas de Mallorca Ibiza y Formentera mientras que el aviso será amarillo en Menorca Barcelona Tarragona Gerona y Castellón donde podrán sumar 20 litros por metro cuadrado en una hora A esto se suma la llegada de un frente que dejará intensas lluvias en La Coruña y Pontevedra Además Castilla-La Mancha ha anunciado que pedirá que la declaración de zona catastrófica por la última dana que sufrieron Y fuera de nuestro país Azerbaiyán ha confirmado la suspensión de la operación militar que había lanzado en las últimas horas contra el territorio separatista de Nagorno-Karajal La decisión llega después de que las autoridades de la autoproclamada república poblada por armenios aceptaran rendirse y desarmar por completo sus formaciones armadas Y ya hay candidata a representar a España en la próxima edición de los premios Oscar nominados 96 edición premios Oscar segunda ronda La Sociedad de la Nieve El fin de Juan Antonio Bayona es el elegido para representar a nuestro país en la categoría de mejor película internacional en la gala de los Oscar que se celebrará el próximo 10 de marzo La cinta está inspirada en la historia de los 16 supervivientes del accidente del avión estrellado en 1972 en la cordillera de los Andes y que trasladaba un equipo de rugby desde Montevideo a Chile En Casa de Herrero Es Radio